y Jdj de jdb Jdj de jdb Jdj de jdb Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta Punte alerta Punte alerta Y en la Jdb se te abren las puertas Punte alerta Punte alerta Punte alerta Ayuda ¡Muy bien! Y ¡Portende alerta! ¡Chara! Jdj de jdb Jdj de jdb J de J de B, J de J de J de B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. En la J de B se te abren la puerta.